Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de vuelta con otro vídeo más de electrónica Núñez Tutoriales como puedes ver en esta oportunidad tengo esta pantalla de la marca LG representándonos esta averilla ok ahí como puedes observar esta falla de pérdida de vídeo por rato se congela la imagen también vemos que muestra unas líneas por acá por acá apareció una línea eso señores es la averilla que está representando el televisor que en esta oportunidad ha llegado a nuestro banco de trabajo y en este vídeo tutorial les vamos a enseñar paso a paso a qué vamos a hacer para resolver esta averilla ok muy bien si no te has suscrito al canal entonces te invitamos a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que nosotros subamos un vídeo al canal ok acuérdate siempre de dar like a mis vídeos y de compartirlos y así va a ayudar a que este canal pueda crecer mucho más y nosotros nos motivemos a seguir subiendo información para reforzar tus conocimientos en cuanto a las reparaciones de los televisores de la nueva generación ok entonces este televisor es el modelo 32 ln 5100 ok entonces vamos a proceder a desarmar el televisor y luego continuamos con el tutorial muy bien como puedes observar ya lo hemos desarmado y la falla que nos representa este televisor es un poco confusa dado que podríamos incluso dudar que el panel sea el que esté causando la averilla pero aquellos que han seguido mis tutoriales sin duda pues al ver una falla como ésta ya pueden generar su propia teoría y determinar dónde podría estar la falla ok entonces en estos casos pues nosotros vamos a hablar únicamente con términos técnicos sencillos y básicos para que tú no te confundas y entiendas de una manera más clara la manera de cómo es que estos circuitos trabajan ok eso es lo principal en todo esto es necesario reconocer cuál es el funcionamiento de cada una de las tarjetas y así pues sin ninguna dificultad nosotros orientarnos cuando vemos una falla como en la que hoy nos está representando este televisor sin duda pues ante esta falla nosotros principalmente vamos a dudar de la tarjeta tecón porque es ella el interfaz entre la tarjeta main y el panel porque es ella la que recibe la señal de vídeo proveniente desde la tarjeta main averías en esa tarjeta pueden ocasionar no sólo esta falla sino que muchas otras fallas más que hemos visto y de hecho hemos presentado en tutoriales anteriores ok entonces lo primero que acá se tiene que hacer es lo siguiente verificar si esta tarjeta está emitiendo estos voltajes el voltaje vgl de menos 6 vgh de 26 va ap de 18 voltios vdd de 16 voltios la ausencia de alguno de estos voltajes la alteración de estos voltajes o la deficiencia de estos voltajes pueden ser los responsables de esta avería de hecho tenemos que desconfiar también de los condensadores smd estos condensadores comúnmente generan fallas que son reflejadas en el panel tal como lo has visto en el inicio de este vídeo pero también nosotros vamos a desconfiar del chip de vídeo recordemos que es él el que envía la señal de vídeo hacia la tarjeta de con común comúnmente podemos identificar si uno de estos chip de vídeo está dañado es porque se elevan en temperatura y con ese simple y sencillo diagnóstico vamos a reconocer que probablemente esté dañado lo siguiente es el cable lvds este cable que transporta la señal lvds comúnmente también genera este tipo de averías pero nosotros no vamos a dudar ni de la tecon ni del chip de vídeo ni del cable lvds no vamos a reemplazar tarjeta vamos a reemplazar cables y al final de cuentas la avería se encontraba en algo muy básico y sencillo ok eso es lo que yo trato de enseñarles en estos tutoriales enseñarles paso a paso y de una manera fácil y sencilla para que no te compliques la vida a la hora de buscar resolver las averías en estos televisores ok entonces nosotros en este televisor ya hemos comprobado los voltajes de la tarjeta tecon y están presentes hemos revisado el cable lvds le hemos medido continuidad y efectivamente él está respondiendo correctamente entonces lo que nos queda acá es comprobar la señal lvds para comprobar la señal lvds tiene que ser indispensablemente con un osciloscopio sin embargo ahí en la red vas a encontrar muchos tutoriales donde enseñan cómo comprobar estas señales con una punta lógica sin embargo con una punta lógica vamos a poder comprobar que las señales estén presentes pero no si son correctas ok entonces nosotros vamos a utilizar este osciloscopio para poder comprobar la señal lvds para comprobar las señales lvds es necesario que el televisor esté ubicado directamente en un canal correspondiente o en alguno de los auxiliares nosotros vamos a conectar acá antena ya hemos seleccionado el canal que previamente mostramos en el vídeo entonces vamos a configurar el osciloscopio a 200 microvoltios por división esto nos va a permitir ver la gráfica de la señal lvds un poco más amplia y vamos a dejarlo con un tiempo de 5 microsegundos acá como puedes observar tienes una gráfica de lo que sería la señal lvds por este lado izquierdo tenemos la señal lvds con fase positiva y el lado izquierdo con fase negativa acá tienes un pequeño diagrama de lo que es la configuración de este televisor que son 30 pines del cable lvds en voltaje de alimentación y tenemos las secciones de configuración las secciones de señal lvds y como puedes observar tenemos cinco pares de señales lvds en esas tenemos que enfocarnos tenemos acá la sección número 4 la cual es la señal lvds con la señal clock entonces nosotros vamos a comprobar la señal lvds tal como lo he mencionado en el par número 1 el cual tendríamos que recibir la señal lvds con fase negativa y ahí como puedes observar ahí tenemos la gráfica voy a verificar ahora la fase positiva de lo que sería el par de señal lvds número 1 muy bien como puedes apreciar esa es la fase positiva del par de señales lvds número 1 acá la fase negativa de la señal lvds de la sección 2 acá la fase positiva si te has dado cuenta las fases son exactamente iguales ok esa es la comprobación que nosotros tenemos que realizar acá ahora voy a comprobar acá esta es el par de señal número 5 porque quiero que veas que son iguales ok vamos a dejar de último la señal clock ahora verifiquemos cómo es la señal clock muy bien como puedes apreciar la señal clock es completamente diferente a los otros pares de señal lvds aquí tenemos la fase positiva y la fase negativa ok son completamente iguales muy bien al revisar esta señal lo que yo puedo detectar acá es que hay mucha interferencia muy bien lo que sucede acá señores es que este cable lvds pues ya por los años que tiene de uso estamos viendo que el televisor fue fabricado en el 2013 para el 2018 entonces ya son cinco años estos cables comienzan a crear corrosión o oxidación y es por esa la razón que ya pues están defectuosos y pues ya no generan una buena transmisión de datos de señales lvds entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá en este caso es reemplazar el cable de señal lvds y esperamos pues con eso resolver esta falla pero sin embargo nosotros para este tutorial lo que vamos a enseñar también es que existe la posibilidad de rescatarlo y esto tendría que hacerse pues haciéndole limpieza a lo que serían los contactos cuando revisamos acá los cables vemos que los contactos están amarillentos esto es por la corrosión que se ha generado por el tiempo por los años el cual el televisor ha estado en funcionamiento entonces con esta goma de borrador podemos ver que inmediatamente comenzamos a pasarlas sobre los contactos ya pues se revive completamente cada uno de ellos esto pues sin duda va a ayudar a que se conduzca correctamente la señal lvds vamos a limpiar ambos extremos después de esto vamos a conectarlo y vamos a verificar si la falla se resuelve en este televisor muy bien ya lo hemos limpiado ya está conectado en su lugar correspondiente vamos a conectar el televisor a la red eléctrica y vamos a revisar cómo representa la imagen muy bien ok señores como pueden apreciar ahí pues la imagen como pueden observar es perfecta de esta manera fácil y sencilla hemos resuelto la avería en este televisor de la marca LG muy bien señores este es otro vídeo más de electrónica Núñez tutoriales acuérdate de reconocer el esfuerzo que hacemos en subir estos vídeos dale like a mis vídeos y compártelos en tus redes sociales y así vas a ayudar a que este canal pueda crecer muchísimo más muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial